hoy abre las puertas andalucía sabor de la sexta edición que viajaremos por andalucía desde su capital de la capital de sevilla que donde nos encontramos el palacio de congreso para vivir estos momentos gastronómicos y también aprender un poquito más de estos grandes ches porque va a ser muchas conferencias y desgustaciones de productos todo andalucía son más de 180 empresas las que se van a dar cita en esta sexta edición donde bueno pues hay muchísimo ya preparado y nosotros vamos a intentar retransmitir para todos ustedes toda nuestra andalucía con los mejores productos que ya huele a este pan recién horneado productos también de aquí y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.